...los temas en Cuenta Conmigo. Endesa, Chile, su central Bocamina, planta que entrega un importante respaldo al sistema eléctrico del país, está desarrollando un amplio plan social en Coronel, que involucra la participación de autoridades y vecinos. Desde 2015, Bocamina cuenta con una diversa tecnología, como filtros avanzados, para el sistema de enfriamiento de la planta, que permite cuidar el medio marino, además de monitoreo en línea y un estricto control de sus emisiones. Bueno, nos queda poco programa, lamentablemente los días este programa es más corto, debería ser más largo yo encuentro, ¿no es cierto? Porque el día viene, el último programa, nos quedamos sin Cuenta Conmigo dos días. ¿Cómo vamos a dejar a la gente sin Cuenta Conmigo?